La Capilla Sixtina, la espléndida arca de la pintura del Renacimiento, podrá ser disfrutada bajo una nueva luz, la que le darán desde hoy los 7000 puntos de iluminación LED estudiados para resaltar todos los detalles de cada obra, además de protegerla. La Capilla, testigo de los conclaves para elegir nuevo Papa, también estrena un sistema de climatización capaz de eliminar cualquier depósito de polvo en los delicados frescos y garantizar la brillante del color de sus frescos en los próximos años. Como en aquel 30 de octubre de 1512, cuando el Papa Julio II descubrió por primera vez los frescos de la bóveda que encargó decorar a Miguel Ángel, la prensa pudo ver por primera vez los nuevos colores que dan la innovadora iluminación de la Sixtina. El Vaticano preparó la sorpresa hasta en el último detalle. Tras entrar en penumbra en la Capilla, un técnico encendió con su teléfono móvil la Sixtina y una luz clara pero no demasiado brillante iluminó como nunca se habían visto los frescos de Miguel Ángel, Pietro, Perugino, Doménico, Bartolomeo de la Gata o Botticelli. El director de los servicios técnicos del gobierno que gestiona la ciudad del Vaticano, el español Rafael García de la Serrana, que ha seguido a diario las nuevas instalaciones, explicó que con la anterior luz quedaban algunos frescos en sombra, pero así todos resaltan por igual y se aprecian los colores que con la luz tradicional aparecían apagados.